Es la pesadilla de cualquier conductor, salirse de la carretera, tener un accidente y confiar en que te encuentren los servicios de emergencias. Le pasó a Antonio, pero no en una zona cualquiera, sino en un precipicio de la Serra de la Grova. A él lo salvó llevar el móvil encima. Se me acabó en la batería. Dio la casualidad de que tuve mucha suerte porque en la guantera tenía un cargador de batería. Y pude conectarla para cargar la batería y ahí poco a poco fue como fuimos hablando y hasta que me encontraron. Pasó dos horas esperando, sin moverse demasiado y con miedo a que el coche siguiese precipicio abajo. El helicóptero pasó por encima sin verlo y a los bomberos, en plena noche cerrada y en medio de la maleza, les costó encontrarlo. Ya empecé a gritar. Yo vi que podía gritar, que no tenía inconveniente en gritar y me oyeron y ya fue cuando se desencadenó todo el rescate. Conseguimos localizarlo a 350-400 metros monte abajo por la ladera, con una inclinación de 45% y entre matorral. Fueron dos horas de angustia, horas en las que Antonio se preguntaba una y otra vez cómo podía haber caído así en una zona conocida para este fotógrafo aficionado. No te vas a venir abajo. Si te vienes abajo te mueres. Antonio sigue ingresado en observación en Povisa, pero pensando ya en volver a fotografiar esa zona, el lugar donde tuvo la mayor suerte de su vida.